Mi meta contigo es viajar y viajar, conoceré los lugares que te gustan más Mi meta contigo es huir del peligro, de todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo es darte una sorpresa, febrero 14 a llevarte a Venecia Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi meta contigo es que tengamos hijos y que nuestros hijos nos regalen nietos Mi meta contigo es seguir siempre juntos hasta ser en los viejos